Lenguaje, quinto grado, el diálogo en textos dramáticos. Bienvenidas y bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Soy José Mario Pérez, hoy hablaremos sobre el diálogo en los textos dramáticos. Buenas, buenas. Hola José Mario. Hola mi amigo. Hola, ¿qué tal? Oh, qué fresca mañana. ¿Qué harás hoy poeta? ¿Quién te querrá? ¿Quién te alimentará? ¿A dónde irán tus suspiros e inspiración? Ay, perdone José Mario, es que me siento muy inspirado. Usted siempre anda inspirado mi amigo. ¿Sabe? En este momento les comentaba a mis amiguitas y amiguitos que hablaremos del diálogo en los textos dramáticos. Mire, yo lo que hacía era un monólogo. Para los amigos y amigas que no saben de qué hablamos, les recuerdo que un monólogo es un discurso que mantiene una persona consigo mismo. En otras palabras, un monólogo es como pensar en voz alta. Ah, muchas gracias por esa información. En el diálogo participan dos personas o más. Claro. Mire José Mario, se me ocurre algo para que todos entendamos mejor esto de los diálogos. ¡Buenos días! ¡Hola! Extrañaban esta barba blanca, ¿verdad? ¡Hola! ¡Buenos días! Siempre me alegra verte. Hoy estamos hablando sobre los diálogos y los signos de puntuación en los textos dramáticos. ¡Ah, vaya! ¡Muy bien! Les decía que se me ocurre una idea para que todos entendamos mejor cómo funcionan los diálogos. A ver, una preguntita. ¿A quién le gusta cantar? ¡A mí! ¡A mí! ¿Quiénes se pueden la canción de Hola, Don Pepito? ¡Hola, Don José! ¡Se la sabe el abuelo! Sí, ella Don Pepito y Don José sostienen un diálogo. Nosotros la cantaremos aquí y los que se la puedan en casita también nos pueden acompañar. ¿Qué dicen? ¿La cantamos? Sí, yo inicio. ¡Ok, está bien! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Por su casa yo pasé! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A su abuela yo la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Qué bonita canción! Se puede ver el diálogo entre el abuelo y el poeta. Sí, recuerden, amigos, que los signos de puntuación son muy importantes. Los usamos cuando escribimos y nos sirven de guía cuando leemos lo escrito. Por ejemplo, yo sí leo esta expresión. Amigos, ¿a ustedes les gustan las verduras? Ustedes pueden responder sí o no. Aunque yo sé que nadie diría que no, porque a todas las niñas y niños les gustan las verduras. Pero si lo escrito fuera sin signos de interrogación, amigos, a ustedes les gustan las verduras. Entonces, no estaría preguntándoles, sino afirmándoles que sí les gustan. Sí, ¿saben cómo lo veo yo? Como que los signos de puntuación le dan entonación a lo que se dice. Así como la música le da ritmo y entonación a la letra de una canción. Ah, qué bueno. Interesante lo que ustedes dos están diciendo. Eso lo podemos aplicar a los textos dramáticos. ¿Recuerda cuáles son? A ver, recuérdanos, José Mario. Bueno, los textos dramáticos son los que escribimos para que puedan ser representados. Y aquí no hay narrador. Los personajes le dan vida a la historia. Sí, además los actores para poder hacer esta representación ocupan escenografía, iluminación, música, efectos y vestuario. Por ejemplo, José Mario, si su personaje fuera un doctor, ¿cómo tendría que vestirse? Bueno, creo que una camisa de vestir, un pantalón de vestir y, pues, una bata blanca. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Hasta me imaginé a José Mario poniendo inyecciones! Ustedes saben que este abuelo conoce muchas historias. ¿Qué les parece si les presento un diálogo de un texto dramático? ¡Muy bien! Aquí te escucharemos atentamente. Bueno, en este drama participan tres personajes. Una niña, un celular y una pelota. Así que, ¡veamos! ¡Interesante! Prestemos mucha atención. ¡Ay, qué desdichada soy! Soy azul, brillante. Tengo mucho aire para rebotar y rebotar. Bueno, ¿recuerdas cuando vine a esta casa? ¡Sí! ¡Ya no llores, pelota! Recuerdo cuando viniste. Rosita era feliz. Jugaba contigo todo el tiempo. Recuerdo que corría por todo el patio detrás de ti. Y terminaba rápido sus tareas para pasar la tarde a tu lado. Sí, esos tiempos fueron felices. Pero cuando tú llegaste, a Rosita ya no le parecí bonita. Ahora solo le gusta jugar videojuegos contigo. Supongo que porque tú tienes luz y muchos colores. Es cierto, mi amiga pelota. Pero déjame decirte que yo sufro, pues nunca puedo descansar. Y Rosita también sufre porque sus ojos se cansan y ya no puede correr tan rápido ni saltar tan alto. Amigos, los he escuchado. A ambos los quiero. Me gusta jugar contigo, celular, porque tienes música y muchos juegos divertidos. Pero también me gustabas tú, pelota, porque siempre rebotabas y me divertía mucho siguiéndote. Perdona por haber provocado que lloraras. Les prometo que a partir de ahora, todas las tardes voy a jugar con los dos. ¡Sí! ¡Qué feliz soy! Rosita ha vuelto a quererme. ¡Me ha recordado! Ahora podremos jugar los tres y nunca más nos separaremos. ¡Qué bonito texto dramático que nos ha compartido, abuelo! Me gusta porque ahora muchos usan el celular y han olvidado algunos juguetes, los libros o incluso a los amigos. Ya vi que varios amiguitos en casa se están riendo. Ese me hace que también se les pase el tiempo en el celular. Pero si tienen una pelota en casa, recuerden que estirar el cuerpo y ejercitarnos nos pone muy fuertes y saludables. Gracias por ese consejo, abuelo. El ejemplo que el abuelo nos ha presentado se relaciona con el tema que estamos viendo en este día. Porque hay un diálogo entre tres personajes. También están los signos de admiración y los signos de interrogación. Yo quiero que vean una aventura que tuve con mis nietos. De una historia que les conté sobre el teatro de los sueños. Vaya, me imagino que ha sido interesante esa aventura que tuvieron. Bueno, pongamos mucha atención. Sí, veámosla. Señoras y señores, niñas y niños, me declaro Dionisio. Vaya, te has levantado creyendo que sos un dios griego. No, creyendo no, abuelo, que soy Dionisio, el dios del teatro. Traed uvas frescas y frutos secos para Dionisio. Yo me declaro Minerva, diosa de la sabiduría y el conocimiento. Ay, estos mis nietos parecen haber salido de algún teatro griego con esos atuendos. Veo que estáis listos para la aventura del teatro de hoy. ¡Listísimos, abuelo! No, entonces vamos al mundo del teatro de los sueños. Que se haga luz del rayo de Zeus. Sí, sean bienvenidas y bienvenidos a su función especial. Por la celebración de la semana de la lectura, el grupo de teatro Los Conejos trae la función de... Los signos del reino, luces, cámara, acción. Era una noche oscura, negra de negrura, negrísima noche de lluvia, rayos y centellas. El rey estaba en su castillo junto con Copetín, que le estaba leyendo una carta y el rey no entendía nada. No entiendo nada, Copetín. Y ya me la leíste muchas veces. Es cierto, su majestad. Es que no tiene solo letras, sino también cosas que están de más. A ver, léela nuevamente, pero ponle acción. ¡Oh, gran rey! ¡Viva el rey cuando su pueblo ha sufrido de hambre! ¡Cuando sus niños han sufrido! ¡Es un gran rey! ¡Oh, pero qué mensaje más malo! ¡Me desharé de esto! ¡Deberán ser castigados! Pues no sirven para nada. Además, con tanto signo, ni el mensaje se podía leer bien. ¡Oh, gran sabio Copetín! Dime, ¿qué puedo hacer? Eh, ya sé. Comer zanahoria es más fructífero que pensar en los signos. ¿Zanahorias? ¿Dijiste zanahorias? ¡Quiero una! No quiero muchas, pero sin tallo. Sí. ¡Tocad trompetas, que el rey tiene hambre! ¡Hey! ¡Comen zanahorias! ¡Aquí están! ¡Aquí están las zanahorias! ¡Vaya! Copetín lo está haciendo de nuevo. Quiere engañar al rey diciendo que los signos no sirven para nada y así terminar con ellos. Copetín, escribe lo siguiente y se lo das a conocer a la gente del reino. Adelante, rey. Estoy listo para escribir lo que me ordene. El rey ordena lo siguiente. Viendo que los signos de puntuación no son importantes, se les ordenan que salgan del reino lo más pronto posible. Eh... ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Tengo el mensaje! Entonces, ve y léelo en la plaza del pueblo. ¡Tengo que detenerlo! ¡Copetín siempre ha querido expulsarlos! ¡Alto! ¡Quieren engañarlo, oh gran rey! ¡Es falso que los signos de puntuación no sirven para nada! ¡Vaya! ¿Qué haces aquí? ¡No interrumpas en los planes del rey o te castigarán! Los signos no sirven de nada, por lo tanto, es de desecharlos. ¡Mire mi rey! Sin signos de exclamación, usted no podría saber cuándo su pueblo está feliz. ¡Vaya! ¡Qué buen argumento! Sin el signo de interrogación, no podrá hacer preguntas en su reino, por lo tanto, tampoco podrá tener respuestas. ¿Y eso qué? Es que mira este mensaje. Por culpa de tanto signo, no lo podíamos leer. Pero los signos de puntuación son importantes para la entonación. ¡Copetín, gran sabio! ¡Léele el mensaje! Eh, sí, mi rey. Dice así. Mira. ¡Oh gran rey, vive el rey! Cuando su pueblo ha sufrido de hambre, cuando sus niños han sufrido, ¡es un gran rey! ¡Quienes escribieron esto tienen que pagar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no es así! ¡Sí, ese texto tiene otra entonación! ¡Permitidmelo! ¡Oh gran rey, vive el rey! Cuando su pueblo ha sufrido hambre, cuando sus niños han sufrido, ¡es un gran rey! ¡Vaya! ¡Qué hermosas palabras! Son las mismas, mi rey, pero respetando los signos de puntuación, ¡el significado cambia! Eh, bueno rey, tengo una gran idea. Que este conejo escriba el mensaje de expulsar a los signos y que lo lea en la plaza del reino, ya que lee bien bonito. ¡A quien voy a expulsar del reino es a ti, por haberme hecho creer que los signos de puntuación no sirven para nada! Tranquilo rey, todos merecen una segunda oportunidad. ¡Sí rey! ¡Prometo aprender a leer bien para no cometer estos errores! Amiga heroína, dime, ¿qué puedo hacer para compensarte? ¿Qué más puedo pedir? ¡Que este lugar tenga la mejor escuela de todas! ¡Muy bien! ¡No se diga más! ¡Entonces me queda claro que los signos de puntuación son muy importantes! ¡Qué bonita aventura vivió con sus nietos, abuelo! ¡Claro, José Mario! ¡Qué genial que se dieron cuenta la importancia de los signos de puntuación! ¡Es que debemos entender que los signos le dan la entonación al texto! ¡Claro! ¡Los signos de interrogación son signos dobles! Que indican que la oración que estamos leyendo, diciendo o escribiendo Tiene como fin preguntar algo a nuestro interlocutor Es decir, a la persona con la cual hablamos ¿Les quedó claro, amigos? También recuerden que existen los signos de admiración También conocidos como signos exclamativos Por ejemplo, cuando iniciaba el texto vimos su uso Recordemos ¡Ay, qué desdichada soy! ¡Ah, sí! Al igual también que los signos de interrogación Recuerden, amigos, que hablamos de signos dobles Es decir, que vamos a colocar uno al inicio y otro al final ¡Guau! Con ustedes se aprende muchísimo Ahora, ¿por qué no hablamos del guión largo? Eso es algo interesante Con gusto lo hago El guión largo también se conoce con el nombre de raya Y puede tener varios usos El guión largo marca la participación de cada personaje ¿Ves, José Mario, cómo es importante los signos de puntuación? Ahora veo y entiendo muy bien ¡Claro! Hoy hemos aprendido acerca del diálogo en textos dramáticos Y también sobre los signos de puntuación Hemos llegado al final de esta teleclase Y recuerda, si te has perdido alguna Puedes buscarla en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador Sí, y recuerden realizar las actividades de la guía de esta semana ¡Adiós, amiguitas y amiguitos! ¡Nos vemos en... ¡Aprendamos en Casa! ¡Adiós!